Mi nombre es Eduardo Vargas. Ahorita estamos en el restaurante El Huerto en Cabo San Lucas, en el área del Rancho San Ángel. Hemos adquirido cuatro contenedores para almacenaje de los artículos de mantenimiento de aquí del restaurante El Huerto. El proyecto está avanzando con un poquito más rapidez de las que hubiéramos deseado y haber construido algo hubiera quedado ya permanente. Entonces la idea de poder tener algo que se pudiera mover, cambiar de lugar y que mantuviera la seguridad de lo que guardamos ahí, que mantuviera la estructura, nos dirigió a residuos por los contenedores. Se me hizo a mí en particular la mejor opción de contenedores más, ya que me dieron tiempo de entrega, precio, un buen servicio y los contenedores están en buen estado. El contenedor de OneTrip ciertamente nos da más garantía de las condiciones en las que está por el aspecto físico, para nosotros nos da pizarrón limpio para hacer los procesos. Ahorita compramos un contenedor, vamos a hacer oficina. Eso sí nos va a mover. Ahorita estamos en planes de diseño, se va a hacer algo ergonómico. El huerto es un restaurante del concepto pan to table. Tenemos un área aproximadamente de 1.2 hectáreas donde ya sembramos diversas cantidades de verduras para el uso de nuestro restaurante. Es el tipo de comida internacional. Tenemos un chef argentino y él es el que viene y él es el que escoge qué es lo que se va a sembrar para cuando lo ocupa. Estamos arreglando las áreas y se están empezando a manejar la programación de ventas. Odas, cumpleaños, los que buscan se quejar. Tenemos área de gravilla, el área de asadores, el área de pasto. Los atardeceres aquí son muy bonitos. El servicio restaurante empezamos a las ocho de la mañana, cerramos a las una y media de la tarde. Es para desayuno y brunch. Y abrimos a las cinco de la tarde hasta las once de la noche. Esto es recomendado. Vengan y prueben. Está lo que les sigue de vuelta. de esta semana. Ahora sí,